Por la sombra del camino Se da golpes en el pecho Pero es muy duro este cuero Se da golpes en el pecho Pero es muy duro este cuero Por ser primero de enero Van los indios hacia el pueblo Van bajando la montaña Porque es primero de enero Por la sombra del camino No van los indios hacia el pueblo Van bajando la montaña Porque es primero de enero Lleva a Paulo de bautizos Con tristeza entre sus brazos Porque el capataz no quiso Ser padrino de fracasos El patrón entrando a misa Disfrazado de cordero Que sin vergüenza Se da golpes en el pecho Pero es muy duro este cuero Se da golpes en el pecho Pero es muy duro este cuero Por ser primero de enero Van los indios hacia el pueblo Van bajando la montaña Porque es primero de enero Llevan gallinas al cura Por milagro venidero O a rogar porque este invierno Lleva mucho en el potrero El patrón entrando a misa Disfrazado de cordero Se da golpes en el pecho Pero es muy duro este cuero Se da golpes en el pecho Pero es muy duro este cuero Por ser primero de enero Van los indios hacia el pueblo Van bajando la montaña Porque es primero de enero Llevan gallinas al cura Por milagro venidero O a rogar porque este invierno Lleva mucho en el potrero El patrón entrando a misa Disfrazado de cordero Se da golpes en el pecho Pero es muy duro este cuero El patrón entrando a misa Disfrazado de cordero Se da golpes en el pecho Pero es muy duro este cuero El patrón entrando a misa Disfrazado de cordero Se da golpes en el pecho Pero es muy duro este cuero El patrón entrando a misa